ha jugado su carta joker y lo que va a pasar ahora es increíble tenemos otro kbk super guapo como el que ya hemos visto hace poco con la alianza gt y bueno en este vídeo os voy a dar un poco información vamos a ver de qué kbk estoy hablando y vamos a este vídeo así gente bienvenidos a este nuevo vídeo de pabecit tv y como ya dije vamos a ver el kbk monster kbk de que estoy hablando y os voy a dar también la información quién está emparejado o no emparejado aliado con quién y lo que estoy hablando es de este kbk como vemos aquí son cinco reinos imperios que van a jugar pues este nuevo kbk el aset de orlins que es algo nuevo por eso también tengo cuentas aquí dentro para crear contenido de este kbk y también para mejorar nosotros pues en este kbk y coger algunas informaciones y bueno estaba viendo que está el 19 46 en este kbk con 13 75 con 12 54 y el reino 13 02 bueno el 15 25 no me dice nada a lo mejor os dice a vosotros algo lo que sí he visto que hay mucho mucho vallenotas para allá pero también en los otros reinos y luego tenemos aquí dos reinos de categoría a que no están en imperio y bueno para la gente que no conozca pues estos reinos vamos a ver un poco del reino que estoy hablando o vamos a ver las alianzas que están ahí dentro y bueno mientras tanto quiero decir gracias a esa gente que está suscrito o que se está suscribiendo en este mes muchas gracias por este apoyo que está dando al canal y bueno si te gusta el vídeo ya sabes gente darle like y así llega aún más gente bueno aquí estamos en el 13 65 que es un reino que hace poco salió de kbk para la gente que no se haya enterado pues esta gente se enfrentó al reino 19 60 y al reino 10 93 donde tuvieron casi todo el kbk guerra o sea no sé lo bien que están recuperados de este kbk pero bueno aquí hay super ballenas que tienen una vista máster o lo que sea negra lo más potente potente que lo hay y bueno seguro que se habrán ya recuperado más o menos vamos a ver los la alianza por ejemplo aquí está el chasis que tiene aquí algunas estrellitas ya tiene 14 billones pero ha bajado bastante de poder por el kbk anterior que dicho luego también tenemos vete por aquí o p el n luego está también para que veo al jjjjj bueno es un reino muy muy potente pero cuidado porque el de gas de que tuvieron en el cara anterior era descomunal bueno seguimos con el siguiente reino que hasta el 12 54 que seguro que vas a correr por el conejillo aquí es el rey el conejillo o el bunny conejillo yo le digo conejillo y también está el chiscul por aquí tienen pues también alianzas muy muy potentes y llegaban tiempos sin jugar kbk porque no encontraron también enemigos nos lo pudieron emparejar con nadie así que cuidado también con eso que tendrán bastante recursos estarán muy muy motivados para enfrentar este kbk como aquí vemos aquí está el chisculi que está aquí está chapo también se conoce y bueno también es un reino muy potente que lleva ya tiempo sin kbk y esto también será muy muy importante luego para los combates aquí está el señor bunny el conejillo bueno alianza muy muy potente bien organizada cuidado con este reino aquí que es igual que lleva esa estrella pero bueno luego voy a hablar de los emparejamientos que también están bastante interesante que tengo información de esta mañana que la han mandado por por facebook y luego está el reino 1302 al reino 302 es un reino de una alianza que esto es una alianza potente pero solo es una es prácticamente como el reino 1960 pero no pues a este nivel de menos razón también duke pero duke no tiene este es el poder es una alianza de 7 billones pero esta es la principal que tiene 13.5 billones o sea está creada por una alianza que también luego es importante también para pues por el tema de jugadores aquí ves sólo una alianza estatus pero que no es una alianza pequeña que tiene 7 billones en la principal esto es prácticamente como el 1960 que también tiene ahí sólo una alianza en el reino pero de cuidado cuidado que también es bastante potente esta alianza y bueno luego está el reino que yo no conozco de nada que sea el 15 25 el reino no 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 me suena la verdad de nada no sé si os suena a vosotros que os buena escribimos en los comentarios porque la verdad no tengo ni idea quién son estos que es un reino imperio ya nuevo o si ya llevan ahí diciendo imperio pero por un poco debajo del mapa son dos alianzas el que el este vamos a ver primero lk tiene 12 billones por lo que he visto hay gente muy potente que tienen bastante kills como este armen que tiene 13 billones de ver este x3 bueno creo que este era también que tenía bastante kills 7 billones no son extranjeros pero bueno ni no me dicen la verdad no me dicen nada es algo que no conozco pero estará interesante también de ver pues en kvk como van a dar la cara así que a ojo a esto aquí no sé cómo se llama pero también tiene ahí sus muertes y sus kills aquí también bueno estará interesante de verlo cómo van a dar la cara de este kvk y bueno va a estar muy muy interesante ya siendo el kvk nuevo para ver cómo lo juegan los pues la liga la la champions no la liga la la alianza que son bastante pues hay competitivas aquí está web que tienen pues está creada por varias alianzas está web está sin esta vía o vía se fue o no vía creo que se fue está web que web sin y lit son esas tres alianzas que están aquí también bastante potente web es la principal la es también laguna que es el rey prácticamente luego quizá el señor mocotillo bastante vallenica laguna etcétera etcétera también un reino bastante bien organizado con pues tres alianzas y que va a salir y bueno ahora para ver quién salía porque porque es oficial ya lo mandaron por la mañana vamos a ver aquí la imagen y como veis aquí está los cómo salieron el 1254 con el 1375 y yo supongo que la están aliado así por el desgaste que tuvo pues el 1365 el kvk pasado y luego está el 1846 con el reino 1525 y el 1302 que son los reinos imperio no vamos a hacer lo más pequeño y así nos os enseña también el mapa para que veáis ahí ahí abrimos el mapa aquí veis pues estos reinos imperio 1575 el reino imperio que está con el 1846 que es reino imperio y luego el 1302 que es reino imperio está con el 23 27 y lo que me bueno esto sí que me lo sí que me veo raro en el 1945 está solillo vamos a ver este reino igual también es imperio pero bajo puede ser aquí también hay un WIP interesante interesante esto que también hay un WIP bueno este es el reino está bueno se llaman casi ni no sé si es una copia del reino 1846 pero lo que es interesante que los nombres son igualitos igualitos quien sabe bueno este es el reino no tiene bueno son 9 billones casi 10 billones luego aquí IDN 12 billones bueno bueno lo veo interesante que estén solos no lo veo no los veo tan con tanto poder que puedan ir contra un imperio en solo no muy interesante eso que estén solos yo me imaginaba que el 1302 estaría solo pero bueno bueno vamos a ver cómo dan la cara pero yo creo que tienen buenos por abajo contra el 1375 no creo que puedan aguantar irán a por arriba así que bueno esto es el vídeo por hoy un poco informativo por este monster que ve que que va a bueno salir en poco vamos a ver el pre kbk porque como estoy yo en este reino estoy aquí pues os puedo enseñar cómo van los rangos de momento del pre kbk como vemos 1254 es primero os quito la imagen o los pongo ahí arriba así no sé en el medio bueno el reino está aquí clasificación del reino 1254 va primero por bastante diferencia o sea están están no están arrastrando estamos nivel 2 o sea te atrapa 2 taba de entrenamiento faltan aún bueno hoy y mañana pero bueno lo están arrastrando segundo va aquí whip pero lo que hay que decir por ahora solo está 1254 por aquí arriba whip no ha entrenado ya sabemos que mocote es uno de esos que lo va a arrastrar os voy a subir mañana por la noche la imagen del pre kbk o el lunes cuando haya terminado os pongo la imagen en mi en mi youtube o sea en mi canal para que veáis cómo va este esta clasificación pero que porque faltan de whip faltan bastante a un entrenador o sea están los del 1254 ya están por aquí arriba pero por ejemplo mocote que seguro va a estar en ese top aún no está así que por ahora vamos a sin no han entrenado mucho al menos 1254 y los otros ya en venta bueno otra vez muchas gracias por las gracias la suscripción aquí y nos vemos en otro vídeo y no te olvides darle like chao chao chau